Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Este es nuestro bloque sobre las niñas y adolescentes primero y en esta oportunidad vamos a charlar sobre la guía Egreso, que es un programa de la Asociación Civil Doncel, liderado por jóvenes, jóvenes que egresaron y estar por egresar de hogares convivenciales y otros dispositivos de cuidados del Sistema de Protección del Estado en Argentina. Nos acompaña hoy Naila Herrera, ella tiene 20 años, vivió 5 años en un hogar y egresó en el 2020 junto con Aloana, su hija pequeña, y es integrante de la guía Egreso, el primer colectivo de jóvenes, jóvenes sin cuidados parentales en Argentina. Hola Naila, mucho gusto, gracias por acompañarnos, soy María José Lubertino y esto es Café con Lubert. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, queríamos saber cómo fue tu acercamiento a la organización Doncel y que nos cuentes un poco más. Bien, sí, yo conocí a la organización Doncel porque justamente el colectivo de jóvenes guía Egreso fue al hogar en donde yo estaba a contarnos que habían ellos en conjunto con otras organizaciones llevado a cabo la ley de egreso y prácticamente lo que hacían era llevarnos a conocer que teníamos este derecho y que podíamos exigir tener los beneficios que daba esta ley para cada joven que egresaba después de los hogares. y ahí fue la primera vez que los vi, amé cada cosa que hacían y a cada uno de los jóvenes que participaban y creo que desde ahí entendí que quería ocupar ese espacio y me apropié de eso. Contanos un poco de tu historia personal, vos quedaste sin papá y sin mamá, ¿cómo llegaste a incorporarte a este espacio? ¿Al hogar? Sí. Te veo un patrocinazo en general, en general la mayoría de los jóvenes que llegan a los hogares es por alguna situación de abuso o de violencia que nos ejercen nuestros padres, quienes serían las personas que deberían cuidarnos o cualquiera alguna persona es de nuestro medio parental. Yo llegué por decisión propia porque entendía que quizás necesitaba otro estilo de vida, que no me estaban dando a mis padres y que merecía otro tipo de vida. Entonces tomé la decisión de a los 13 años ir a un juzgado de menores y pedirles que en definitiva les saquen el derecho a mis padres a decidir sobre mi vida y sobre la de mi hija y entrar a un hogar, cosa que pude lograr y entré efectivamente a un hogar. ¿Y eso en qué año fue más o menos? O sea, ¿desde qué año aparece esta posibilidad de que los adolescentes y los jóvenes puedan tomar estas decisiones? Verdaderamente no lo sé porque la mayoría de los casos llegan, como te decía, por estas cuestiones, pero hay un organismo que interviene como las escuelas, como los jardines, como trabajadores sociales y demás. Llegué por voluntad propia. Es decir, yo me presenté a la oficina y les conté mi situación y que mis derechos eran vulnerados y que no quería más eso. Entonces se evaluaron ciertas instancias donde tenían que corroborar que esto sea real y que no hay alguna otra opción que no sea entrar a un hogar, aun cuando era lo que yo quería. Entonces lo logré, pero bueno, no es que uno dice, bueno, hoy quiero entrar a un hogar y entra. No. Uno sufre muchísimas cosas por las que tiene que entrar a un hogar. Si no, lo preferible es que siempre el niño, la niña o el adolescente o el pequeño, los bebés, estén en un hábito familiar. ¿Me explico? No, perfecto. Escuchame, y básicamente, ¿qué actividades realizan y qué temáticas abordan en esta organización Doncel? Sí, en Doncel lo que hace básicamente es mejorar el sistema de cuidados alternativos que brinda el Estado, obviamente, a los niños que han recibido algún tipo de abuso o violencia en su ámbito familiar. Es decir, trabajamos por mejorar esos cuidados alternativos, por mejorar los egresos, que es lo que hace esta ley de egreso, la ley nacional del PAE, que es un programa de acompañamiento al egreso. Esto ha cambiado rotundamente la vida de los jóvenes que se iban de los hogares porque estaban sin nada y a los 18 años se iban con una mano adelante y otra atrás, como iba a ser mi caso, hasta que llegó Doncel para decirme que no, que tenía derecho a una mejor calidad de vida afuera y que el Estado tenía que darme las herramientas de alguna manera porque no podía nuevamente vulnerar mis derechos como ya me había pasado alguna vez. Y así de manera general en todos los jóvenes. ¿Qué realizan en conjunto con este colectivo del que sos parte, de la guía egreso? ¿Qué facilidades, cómo ayudan a los jóvenes en ese tránsito a su vida autónoma? Sí. Sí, de hecho trabajamos muchas cosas porque vamos a los hogares, damos charlas. Somos un colectivo que se caracteriza por ser los mismos jóvenes quienes son los participantes. Es decir, los mismos que nos vamos yendo del sistema somos los que vamos ayudando a quienes siguen quedando en el sistema. Entonces es algo súper particular. Con lo que hacemos con el colectivo de derechos de infancia, que es una coalición de organizaciones que trabajan en lo largo y en lo ancho de nuestro país, es básicamente esto. Somos la única organización que trabaja esta temática. Entonces sentimos el peso de ser parte de esta problemática y visibilizamos eso, nuestros derechos y tratamos de que se ejerzan, de que cada joven pueda entender cuáles son sus derechos para así poder reclamarlos y que el Estado pueda brindarlos. Pero te hago una pregunta, por ejemplo, cuando vos quisiste salir del hogar, ya tenías una niña pequeña, no sé a qué edad saliste del hogar y qué edad tenía tu hija, pero ¿qué ayudas, qué apoyos te brindaron? ¿Un trabajo, un lugar donde cuidar tu niña, una vivienda? ¿Cómo se materializa eso? ¿En qué cosas concretas? No. Cuando uno se va al hogar, a los 18 años, se tiene que ir, porque esa es la suerte de edad. Es decir, el Estado ya no se hace cargo o no pretende hacerse cargo. Con esta ley del PAE, que hicimos chicos, se extiende ese cuidado por un periodo de algunos años más, hasta los 21, con una ayuda económica del 80% de un salario mínimo vital y móvil, y un acompañante referente al estudiante. De los 25 se puede extender si seguís estudiando. Pero absolutamente nada más. Es decir, cada uno tiene que, como puede, de un día para el otro ser adulto. ¿Me explico? Lo que hacemos en el colectivo, lo que hacemos todos los jóvenes es tratar de que eso no pase. Porque es muy violento que un niño sea adolescente y el otro día sea adulto, del día a la noche y a los 18 años te quedes nuevamente en la calle. Entonces preparamos esos momentos para que la transición de adolescente o de joven a adulto no sea tan dura, sea acompañante de pares y que su calidad de vida mejore. Me explico, pero no tiene nada que ver con el Estado ni gozamos de algún beneficio. No hay cupo de vivienda, no hay ninguna, no sé, algún trabajo que nos otorgan, ni nada de eso. Por eso es que trabajamos para que esto no suceda, porque implica que nuestra calidad de vida en el afuera sea quizás un poco menos beneficiaria, menos fácil que aquellos que sí quizás tienen esa oportunidad de capacitarse o de tener quien les enseñe a hacer las cosas cotidianas de la vida de las que nosotros estamos privados de alguna manera. Pero en tu caso lo pudiste lograr. Sí, sí. Creo que fue algo personal. Yo soy mamá y tenía la visión de que tenía que ser todo más organizado por estar a cargo de otra persona y lo he podido resolver, pero no es algo que el Estado en sí acompañe, ¿me explico? Bueno, ¿y a vos te parece que debería acompañar un poco más, que debería haber acciones afirmativas para el primer empleo, que debería haber algún tipo de vivienda social o con precios más accesibles de lo que hoy es un alquiler normal? ¿Qué pensás? Sí, yo no sé si un cupo, porque quizás no coincido mucho en eso, pero siguen que hay cuestiones que nos exceden, que exceden quizás los recursos que tenemos. Por ejemplo, si un joven quiere alquilar, no tiene quien salga de garante. Y aunque el joven tenga toda la intención de pagar y el padre nos brinde cierto dinero con el que podríamos acceder a una vivienda, no tenemos forma de cómo demostrar eso. Es decir, la gente no confía, sos alguien que no conoce a nadie, nadie te acompaña, quizás no sabes ni cómo hacerlo, cómo sacar un turno al médico, cómo cargar las UB, de eso se encarga este referente que estipula la ley. Pero eso es fundamental porque uno afuera, debería saber esas cosas que son básicas, cómo pagar el alquiler, cómo es un alquiler, cuánto uno debe pagar. Y esto debe hacerlo en el Estado, ya que los familiares no lo hacen. Y es que por eso seamos los pares. Entonces deberían acompañar para que las vidas de estos jóvenes sean mucho mejores. Yo aprendí a la fuerza y lo aprendí porque quería aprenderlo. Y no quería volver a vivir quizás lo que había vivido de joven, más de niña, que hay otro tipo de vida. Y traté de hacerlo desde ese lugar, desde esa mirada. Pero a veces no todos tienen esa mirada y no todos tienen el primer y todo y necesitan un empujón. ¿Y vos ahora trabajás? Sí, trabajo, estudio y educo a mi hija. Y contame, ¿y conseguiste un lugar, una escuela infantil, un lugar donde tu niña también pueda estar? ¿Fue sencillo? ¿Había vacantes? Sí, sí, creo que soy una afortunada porque pude terminar mis estudios en una escuela en donde me becaron, una escuela privada. Tuve la oportunidad de tener ahí personas maravillosas que me han acompañado durante los seis años que cursé la secundaria. Terminé el año pasado y entendían perfectamente que también estaba sola, que si no llegaba era porque no tenía quien cuidar a mi hija y lo entendían. Me acompañaban tanto en mi educación institucional como en lo personal. Lo mismo el jardín de mi hija, estaban siempre al pendiente y de hecho accedió a un jardín doble jornada que me permitía estudiar y trabajar. Y lo mismo este año, ese año ya comenzó la primaria mi nena, así que no conseguía doble turno, pero también creo que Dios me ha regalado personas que constantemente me bendicen y he logrado que todas las cosas que tengo que hacer sean de manera organizada. Es decir, tengo una estructura para poder lograr todo lo que tengo que lograr, porque si no es imposible estando sola. Es decir, si no tenés recursos a los medios es complicado. Te felicitamos, Naila, por tu iniciativa, por tu impronta, por tu energía. Y qué bueno que seas solidaria y que todo lo que vos pudiste hacer por tu propio mérito puedas transmitirlo y facilitarle a otros y a otras para que no tengan que pasar por el mismo camino. Así que, ¿querés darnos un contacto de la organización Doncelo, del colectivo, de la guía Egreso para que otros puedan contactarse con ustedes? Sí. Tenemos página de Instagram, doncelesdoncel.org y la guía Egreso, lo mismo, guía Egreso todos juntos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, así que pueden contactarnos de ahí. Tenemos página web, que es lo mismo, y están los enlaces en las páginas. Y algo que te riego quizás para finalizar es que yo entiendo que quizás los resultados de medidas son diferentes, sea por cuestión de mérito o no, pero creo que aquellos que no les han sido de esa manera o no han tenido esas oportunidades o no se han encontrado con estas personas como si fuese una caridad de suerte, el hecho de que te vas a ver, no te vas a mal, no debería ser así. Es decir, tendrían que tener la posibilidad de tener un futuro, independientemente de que tengan mérito o no, para que sea un buen resultado su egreso y su calidad de vida. Así es, Naila, lo has dicho todo. Muy buena síntesis y muy buen cierre. Te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros este espacio de Les Niñas y Adolescentes Primero. Y, bueno, te deseamos mucha suerte y esperamos que haya menos niñes y adolescentes que necesiten un hogar y salir de sus casas, pero también trabajemos juntos los adultos, adultas, para facilitar a la generación más joven de la cual somos todos responsables y no solo quienes han sido sus padres biológicos. Un beso grande. Hasta luego, un placer. Gracias, un beso. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.